¿Cuál es la canción que usted ha elegido para cantar esta noche? Luis Miguel, La Incondicional. ¡Oh! ¡De Luis Miguel! Atento, usted recuerde que tiene que superar los 6100 puntos si no quiere ir a Sillón de la Angustia. Porque usted, en este momento, debe dar la nota. Tú, la misma, siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel de cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta, amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Nada de tú, la misma de ayer, la que no supe en un mar, no sé por qué. ¡Muy bien! ¡Guau!